hola amigos como están aquí estamos con un nuevo juego que le dará vida a una nueva serie en mi canal esta vez se trata de magic rampage vamos a darle en la ranura número 3 ranura o partida no no importa cómo les digan es lo mismo ahorita estoy yo en el capítulo 1 nivel 2 pero vamos a pasarnos al nivel 1 del capítulo 1 para que para que vean como el brujo se apoderó del castillo y entiendan más o menos como entendí como inició la historia de este juego y no se vayan perdiendo de nada para que luego no digan y empieza la historia con un cuento érase una vez un poderoso brujo que tomó un castillo guau y ahí viene el brujo en su nube oscura negra de maldad maldad pura que mata gente pobres estos soldados van a morir y hacieron cuenta de su presencia pero como siempre los buenos son una porque bien significante ante los malos porque son más poderosos no y efectivamente no duraron nada ya se murieron ya se ve el ma ya se va el brujo poderosillo llegamos nosotros y ahí está nuestro maestra tras y nosotros y dice infiltrate infiltrate entre los soldados y descubre al culpable ya ni que él estuvo atrás de él no pero bueno nunca nunca hace falta nunca falta el inútil en los videojuegos y vamos a ver qué hacemos así vamos hasta acá atrás para el oro así lo voy a explicar más o menos la dinámica de este juego para que vayan entendible cómo vamos a hacernos más poderosos cómo conseguir más este cómo hacer más daño y cómo conseguir más oro no que existe existe la cable en esto y bueno el oro primero vamos por el oro el oro se consigue en estos jarrones en cualquier tipo de jarrón se consigue el oro el oro también se consigue en las zonas seguras no en las zonas secretas las zonas secretas siempre o la mayoría de las zonas secretas están en este en las zonas más altas del mapa como pudieron ver hace rato en esas zonas se pueden descubrir este muchas cosas como armas túnicas pociones y jarrones miren aquí están armas y todo lo que se necesita les voy a explicar cómo funciona la espada maestra es elemento mágico aire hay muchas este armas con muchos elementos y aquí está la poción los las túnicas también tienen elementos como esta que tiene el aire elemento de aire hay este túnicas más poderosas que esas que ofrecen este más este más este protección y son de aire fuego y luz oscuridad mi personaje necesita más es la de oscuridad porque es un brujo es un mago oscuro también las armas ya les había dicho tienen muchos elementos oscuro luces de tierra fuego la que me estalló es oscuridad claro el traje de un man es muy efectivo para poder saltar muy alto y así descubrir las zonas secretas en los lugares más altos aquí así estos jarrones dorados en esos jarrones dorados a la mayoría de veces salen estos diamantes los diamantes son como las estrellas en un nivel no en un nivel vamos a ayudar a nuestro personaje este personaje nos va a ayudar mucho en la historia el juego no lo ha acabado pero ya ha llegado a como hasta la mitad pero y si nos ayudó nos ayuda como para a matar a los monstruos este enseñar los caminos y abrirnos estos cofres como ahorita también nos es que bueno no sé si creo que nada más una vez me dio un traje pero creo que no me estoy recordando mal vamos para acá creo que ya les expliqué más o menos así no me faltan también hay a este también hay anillos en el juego para subirte protección poder o mágica los anillos los consigues matando a un jefe final o comprándolos en la tienda pero en la tienda o están súper caros súper súper caros pero no importa yo aún así los compro vamos a ver vamos a subirnos aquí y nos encontramos una poción de vidus para que cuando nos vayan a matar no nos maten completamente vamos a matar a este zombi y ya con esto acabamos el nivel 1 amigos fin del nivel 1 con una hermosa victoria impecable las victorias impecables se obtienen si no te hacen nada de daño y te ponen una estrellita y en medio de los diamantillos y bueno amigos esto fue todo espero que les haya gustado apoyen este juego esta serie y me voy disfruten la bye